Bienvenidos al Instituto Profesional Los Leones, una institución acreditada con más de 40 años de trayectoria en la educación superior. Hola, soy Carolina Rojas, contadora, licenciada en Administración de Empresas y magíster en Gestión Educativa. Actualmente soy la jefa de carrera de Contadora Auditor. Te invito a conocer más de la carrera junto al equipo de admisión. Estudiar Contadora Auditor te ayudará a ser un profesional con sólidos conocimientos contables, logísticos, tributarios y financieros para ejercer en todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, además de obtener las competencias necesarias para ejercer libremente como auditor independiente y con la ventaja de disponer de un amplio campo laboral. Durante la carrera aprenderás sólidos conceptos de contabilidad, tributaria y finanzas que serán la base para tu formación y desarrollo profesional. Conjuntamente obtendrás conocimientos en el manejo de herramientas de auditoría que se utilizan en las empresas en las áreas de administración, finanzas y logística. Es decir, obtendrás los conocimientos fundamentales que debe observar un contador auditor en el mundo actual bajo la figura de auditor interno, como también de manera independiente como auditor externo. Como un complemento a los programas de estudio, que son la base para el futuro profesional auditor, la institución tiene contempladas charlas permanentes con profesionales del mundo laboral que comparten sus experiencias a través de actividades con los estudiantes que son de alta relevancia ya que presentan un aporte necesario y contributivo a la formación del estudiante. Al terminar la carrera serás capaz de cumplir de manera exitosa y profesional con responsabilidades y cargos de jefaturas en áreas de administración, contabilidad y logística en distintos tipos de organizaciones. Así como también estarás en condiciones de crear, formar y asumir la dirección de tu propio emprendimiento. Si te interesa el área de la contabilidad y la auditoría, estudia la carrera de contador auditor en Los Leones, donde lograrás obtener tus competencias necesarias para conseguir tu anhelado éxito profesional. Ven a conocernos. Un equipo de estudiantes y docentes estará aquí para aclarar tus dudas.